Cuando venga pa' lequito Yo vi la vida como yo Cuando venga pa' lequito Yo vi la vida como yo Desde que con mi tío a sacar arena Le arroyo Oye, chica, la vida vale la pena La arena, vale la mano Y vamos a sacar arena Oh, se me toca Ya la que siempre bajó Vamos a sacar la arena Para ganar, no para no Yo en la roya me crece Son cosas que yo lamento Y dice mi compañero Es otro día que yo quito Oye, chica, la vida vale la pena Voy la vida como yo Y vamos a sacar la arena Ay, chica, la que siempre bajó Vamos a sacar la arena Para ganar, no para no Ay, chica, la vida vale la pena Voy la vida como yo Y vamos a sacar la arena Vamos, compañero Baila rollo, carajo Ay, chica, la vida vale la pena Ay, chica, la vida vale la pena Y vamos a sacar la arena